Bien, aquí seguimos con la información, siguiendo con estos detalles que también es muy importante comentarlos con todo nuestro auditorio. En el marco del Día Internacional del Orgullo a conmemorarse el próximo 28 de junio, la encuesta en DICEG 2021 del INEG revela que en México hay 5 millones de personas que reconocen pertenecer a la población LGBTIQ y más. Junio, mes del orgullo LGBTIQ más. Conocer el número y estructura de esta población permitirá plantear políticas públicas acordes con la realidad y necesidades de quienes se identifican con esta comunidad y garantizar sus derechos. México es pionero en la realización de un proyecto estadístico especial en el tema a través del INEGI y la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género en DICEG 2021, en donde la población de 15 años y más aportó aspectos relacionados con sus características sexuales, identidad de género y orientación sexual en el periodo agosto 2021-enero 2022, mediante cuestionario electrónico, audioentrevista y presencial. En el país fue necesario contar con datos que permitieran dar respuesta a la pregunta ¿Cuántos somos en la población LGBTIQ más? En el marco del Día Internacional del Orgullo, a conmemorarse el 28 de junio, la encuesta revela que, en México, 5 millones de personas reconocen pertenecer a la población LGBTIQ más, es decir, una de cada 20. El 67.5% tiene entre 15 a 29 años, en contraste con el 9% de 60 años y más que se identificó parte de la comunidad. En Sonora, la población LGBTIQ más asciende a 142 mil personas, 6.2% de ellos tiene 15 años en adelante. Un dato relevante es el apartado de las infancias, pues la edad de identificación donde las personas comienzan a percatarse de su orientación sexual o su identidad de género es a los 7 años. En México, las madres son las primeras en conocer y aceptar al familiar con el 56%. El padre se queda rezagado. Una de cada cuatro personas de la comunidad LGBTIQ más sufre rechazo laboral. Con esta encuesta, publicada por primera vez en junio del año pasado, el Inegi se coloca a la vanguardia internacional en el diseño e implementación de un instrumento estadístico específico para identificar a la población LGBTIQ más, por lo que su realización fue inédita e histórica. Informa para Telemax, Brenda Hernández.